La madre del adolescente Nicolás Picón Maldonado pide la pronta liberación de su hijo y además que sus secuestradores respeten su vida. En el día de hoy quiero aprovechar este medio de comunicación para darle las gracias primero que todo a Dios, porque sé que todas esas oraciones, que no solamente yo como madre, sino que todo un país está en estos momentos pidiéndole a Dios por la pronta liberación de Nicolás, esas oraciones nos están ayudando a nosotros como familia a tener fuerzas, a tener fortaleza, a tener la sabiduría para poder enfrentar este mal momento que nos ha tocado hoy a nosotros. De verdad quiero darles las gracias, no tengo como agradecerles a todas esas personas que de una o de otra forma nos han estado apoyando. Principalmente quiero aprovechar este espacio para esas personas que raptaron a mi hijo, que hoy lo tienen privado de ese derecho que él tiene como ser humano, la libertad que todos tenemos, ese derecho. Quiero decirle a ellos que se pongan la mano en el corazón, que yo creo que también tienen hijos y que esto es un dolor muy grande, que es un sosiego, es un vacío, es un desespero, que no hay como. Gracias a Dios, gracias a Dios, él nos está dando esa fortaleza para soportarlo. Que no me lo maltraten, que me traten bien a mi negro, que aparte de que es un menor, él está enfermo, tiene una pierna con una fisura, que me le den alimentos. Y a ti, hijo, si me llegas a ver, decirte que tengas fuerzas como Dios nos las está dando a nosotros. No te preocupes, Nico, todo un país está contigo, hijo, y yo sé que Dios va a tocar los corazones de esas personas y tú vas a volver pronto, mi amor. Te amamos. Tu papá, tu familia, yo como madre, que soy en estos momentos la que estoy sufriendo este dolor en carne propia, estamos contigo, mi amor. Aquí estamos en la lucha. Gracias, hijo, por soportar, por ser tan fuerte, porque sé que eres una persona fuerte y vas a poder salir de todo esto también. Te amamos, mi amor.